¡Hola amigos! Bienvenidos a otro día con nuestra familia. ¡Sí señor! Bueno amigos, hoy es un día muy... creo que va a ser muy estresante. Bueno, estos días que vienen porque ya hicimos la decisión de qué vamos a hacer. Si nos vamos a mover a una casa, un apartamento, nos vamos a quedar aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es... estábamos platiqué, platiqué todo ayer porque no sabíamos qué exactamente queríamos hacer. Pero por fin se nos ocurrió algo, un plan nuevo. Lo que íbamos a hacer antes era comprar una casa así nada más, ya movernos. Pero a lo mejor no iba a ser la casa exactamente que queríamos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos y vamos a guardar más dinero. Y a lo mejor luego podemos agarrar una casa que nos gusta más, que es la casa perfecta. Entonces lo que vamos a hacer es movernos a un apartamento grande, un poco más grande. Es de dos recámaras y nos movemos el primero. Entonces ahorita estamos empacando todo. ¿Qué estás haciendo? Ponte una camisa. Miren, aquí están los niños jugando y aquí vamos a meter las cosas. No vamos a meter la ropa todavía, ¿verdad? Sí. ¿O sí? Ahorita estoy sacando la ropa. Por todo el congreso que tengo que ir. Por acá, por acá. Ay, no. Es un tiradero. Mira, mira nomás. Mira que estaba viendo esto, mira. Esto es lo más estresante. Ay. Esto es lo más estresante de... Eso es de nuestro otro canal, Ricky y Leslie, que nos habíamos ganado por más de 100,000 suscriptores. Bueno amigos, entonces vamos a tener que mover toda la ropa, pero creo que vamos a bajar todo lo que está ahí arriba primero, ponerlo en cajas. Y hay cosas que están abajo también, que tenemos que sacar. Pues es que ahorita estoy sacando todo lo que no me queda. Ajá. Es que tenemos que mover todo. Bueno, tenemos que tirar primero y luego ya empacamos lo que nos vamos a llevar. Pero vamos a empezar en el clóset y en el cuarto, porque aquí es donde tenemos casi todo. Sí. En la sala no tenemos casi nada, ¿verdad? Bueno, en la sala... ¿Tú crees que con estas cargas la hagamos, Leslie? Sí. No sé. No mames. Creo que sí, porque son estas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Siete cajas o cuánto? Siete o ocho. Oh, sí, son ocho. Ocho cajas. Ocho cajas. Porque, fíjate, te van a faltar los zapatos de la sala. Pero estos están como en una canasta, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, y luego los platos, y luego la comida, el cereal, y luego lo que tenemos adentro del refri. ¡Oh, sí! Sí, no tenemos comida, se me olvidó. No sé cómo vamos a comer... ¿Cómo vamos a comer la comida? En bolsas, ¿no? En bolsas. No, en una cama. En bolsas, como si fueras a comprar lonche. O si tú quieres, puedes usar bolsas o cajas, o no sé. Bueno, no sé cómo la vamos a hacer, pero tenemos que encontrar cómo hacerle, porque tenemos que empacar, aunque sea un poquito. Mira, aquí puedes poner siquiera todos los libros que tiene... Oh, sí. En una de las cajas chiquitas, como esa que ahorita están jugando. En esa, esa creo que la voy a usar para estas cosas de acá, porque son puros libros de las niñas. Y luego, aquí también tengo... A ver, aquí está. Tengo esta bolsa para deshacer la casita. La vamos a guardar también. ¿Estás listo? Estoy estresado. Es estresante moverse. Cuando nos movimos desde la casa de sus papás. Es que es un chingo de pedo que traen desde ahí, ¿verdad? ¿Qué? Yo no, son tus hijas. No, o sea, son un chingo de cositas que tenemos. Ajá. Nos veí buenos comentarios que dijeron de casa, a la mayoría de la casa les di casa, casa. Y otros decían que apartamento, que juntes más para el down payment. Ajá. Y los de la casa sí tienen razón ustedes, no les digo que no. Sí, porque puedes agarrar tu casa y ya la estás pagando. Sí, no estás malgastando el dinero, como dicen ellos. Pero... Pero a lo mejor no. Si la agarramos, yo sé que no va a ser la que querías. La casa que queríamos, nosotros que queremos agarrar, es una casa un poquito más grande, más amplia para que, ¿cómo se dice? Pues, ¿qué tal si un día mis papás se quieren mover con nosotros? ¿Qué tal si un día... ¿Sabes cómo? Para que tenga yo algo, o para visita, para que... ¿Sabes cómo? Para que tenga más espacio. Ahí, y por eso... Especialmente para todos tus hijos, mira, todos tus hijos, síralos. Síralos, ahí están. Ey, Lesslie, ¿sabes qué? Toda esta ropa, Lesslie, la que no me queda... Tú también, Lesslie, tienes un chingo de cosas, mira. No es cierto. Lesslie, tú nunca te pones eso. Porque lo tengo por sí, ¿qué tal? No te queda. ¿Qué? No, hablando en serio, ¿verdad? Hay que dejarlo de chingadera, ¿verdad? No te queda, Lesslie. No, mira, yo a mi ropa no me queda. ¿A ti tampoco te queda? No. Te miras como salchicha mal amarrada. Lesslie, yo no te estoy ofendiendo, mira. No te queda porque te crecieron tus pompis de tira. Ajá. ¿A qué estés la herida? Se crecieron tus caderas. Ajá, sí. Tiene más, más cita, más. Tiene más botelcita. No, en buena onda, Lesslie. No te queda la mayoría de la ropa aquí. Ajá. Ajá, siempre donamos la ropa. Cada vez que, porque casi cada mes o cada dos meses venimos, checamos el closet, lo que no necesitamos y lo sacamos. Y eso es lo que hacemos, lo donamos cada uno o dos meses. Y ahorita, pues, como nos vamos a mover, también tenemos que sacar unas cosas. Pero va a ser bien estresante porque tenemos que mover todo esto. Y especialmente esta telesota. Oh my gosh, vamos a ver para siempre. Y esta mesa está bien pesada. No sé cómo la vamos a mover de aquí. Y estamos en el segundo piso ahorita. Tenemos que bajar escaleras con la mesota, Ricky. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, tú te pones ahí abajo. Ajá. Y luego yo te voy a tirar las cosas. Ah, no, güey. ¿Por el balcón? No, pero sí, tenemos que mover eso. Vamos a llevarnos eso, nuestro sillón. Bueno, eso no es tan pesado. Eso lo podemos echar en la camioneta bien fácil. Lo que está más estresante es la tele y la mesita esa en la que está arriba. Ah, eso estaba bien pesado. Para subir la caja era yo y Ricky. Pero ahora que está armada, creo que va a ser más pesada. Y en la cocina, en la cocina, pues, nada más los platos, comida. ¿Qué más? ¿Qué más? Casi no hay nada aquí. Oh, pero las... Ay, los cereales, no todo era... No tenemos bolsas grandes para la ropa. Oh, sí, sí tenemos. No tenemos. Sí tenemos, tu mamá me dio. ¿Una? No, me dio muchas bolsas. ¿No te acuerdas que te dije? ¿Sí te dio? Sí, tu mamá me dio muchas bolsas. Mira. Aquí está. Aquí está. Oh, sí, es cierto. Mira. Mira nomás. Unas bolsas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, cabrón. Ay, bueno. Y ponemos la ropa ahí, Leslie. Y nada más la ponemos en la camisa como en otra de esta cosa. Lo bueno es que... Porque la última vez que nos movimos, nos movimos así rápido. Fue en como unos dos o tres días. Nos movimos así. Y estaba bien difícil porque teníamos que empacar todo. Cada día las niñas estaban en la escuela. Y estaba bien difícil porque... No sé, era mucho usted, no sé por qué, pero sé que se oye como muchos días. Dos o tres días. Pero no, duramos mucho y nada más era un cuarto, ¿verdad? Nada más era un cuarto que teníamos que empacar cuando nos movimos la primera vez. Nada más nuestro cuarto, nuestras cosas. El cuarto era bien chiquito y teníamos un chingo de cosas, ¿verdad? Ajá. Y dormíamos en el techo, casi así. ¿A qué no? Ay, ya te vamos, bro. Arriba de la tele. No es cierto. Y ahora es todo este apartamento, todas las cosas de las niñas, de nosotros, de la cocina, de todas partes. Y por eso mejor vamos a empezar este fin de semana porque durante la semana va a estar más difícil con los niños. Nos vamos a mover entre semana. Va a ser como... ¿Cómo se dice? A lo mejor va a ser el jueves o viernes. ¿No lo podemos ver? Sí, creo que mañana podemos ir a verlo. ¿Sí lo podemos ver? Sí. ¿No te dice nada? No, pero ya lo hacemos. ¿Ya lo reservaste? ¿Ya estoy yo? Sí. ¿Ya está reservado? Sí. Ok, no, sí. Hay que verlo para que lo miren ellos, ¿verdad? Sí, es que nos dejan grabar. Sí. Porque... Vamos a ver si nos dejan grabar porque aquí son... Bien estrictos, ¿verdad? Ajá, ¿quién sabe? No puedes mirar a alguien en los ojos porque... ¡Ah, que no, Ricky! No, tienes que estar así, ya. ¡Ah, qué no! ¡Oh, Dios mío, no es cierto! Bueno... No, son bien estrictos aquí. Sí. No te dejan ni echarte un pedo agudo. ¡Ah, que no, Ricky! No digas... No es cierto, sí son... Sí son buenos aquí. ¿Cuál es la otra vez que estaban peleando las vecinas? ¡Oh! La primera... Era la primera semana que estábamos aquí. Era como el segundo o tercer día. No podemos ni dormir. Estábamos que se ira... Los primeros días estaba bien... Teníamos mucho miedo porque estábamos solos. Era la primera vez que estábamos solos en nuestro propio lugar y era un nuevo lugar porque nunca estábamos en esta área. ¿Qué estaban diciendo? Se estaban peleando. Creo que... No sé, no sé qué... ¿Quién sabe qué hizo el señor? Es que el señor... Y llegó la señora tocando bien fuerte, gritándole. Como que si el señor hizo algo y luego la señora soñó... Eran como las doce, ¿no? Una por ahí. Y luego se dio... ¡Pa, pa, pa! Y luego abrió por fin el señor y luego soñó nada más la señora... ¿Cómo se decía? ¿Qué decía? ¿En serio? No, pero... ¡Oh, ¿really? ¡Oh, ¿really? ¡Oh, ¿really? ¡Oh, ¿really? ¡Oh, ¿really? ¡Oh, ¿qué no me sintió eso? Ajá, y luego se empezó a ir como que estaban aventando cosas. Sí, soñó así como... ¡Pum! 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 Y dije, ya valió, Lelín. Van a estar ahorita... ¡Pum, pam, pam! Ajá. ¡Chingo de miedo que tenías ahí! Ajá, teníamos mucho miedo. Y luego una vez también... Creo que apenas habíamos llegado a la casa... Y luego se oyó como un grito afuera. ¡Oh, sí! ¿Sí te acuerdas? Ese se oyó bien feo. Ajá. Era casi cerquita de Halloween. No sé, pero era... Ya era noche afuera. Estaba bien oscuro. Y se oyó... ¡Ay, me se oyó bien gacho! Ya era la noche otra vez. Ajá. Pero luego ya... Ya no ha pasado nada raro. ¿O sí? Lo único que no me gustaba es que... No sé si es porque estamos aquí en... Cerca de los de atrás del apartamento. Pero aquí es en donde vienen los... Yarderos, los de mantenimiento y todo. Vienen acá y se ponen acá. Y hacen más ruido acá, ¿verdad? Todos los días. Todos los días están acá. Y luego decíamos... Ok, hoy no van a trabajar de seguro. Y se oyó otra vez. Todos los días. Y luego una vez dijiste que como a las 2 de la mañana... Se oyen. Es que se oyen que están... Que están arreglando. No sé qué. No sé si es un vecino, Lesslie. Con herramientas. Ay, sí. Un vecino. ¿Qué vas a estar haciendo? Es que se oyen la madrugada. Como a las 12 o una. Bueno, es que también vivimos cerca de la calle. A lo mejor son los de... Los de City. Ajá, los de City. Que están limpiando la calle o cortando el zacate. Pero eso es lo que está pasando ahorita, amigos. Vamos a empacar unas cosas ahorita para poder ya tener todo listo cuando nos vayamos a mover para que sea más fácil y más rápido. Porque la última vez estábamos sude y sude y estábamos bien estresados y acabamos como hasta las 6, ¿verdad? Ese día acabamos hasta las 6. Fuimos por las niñas y estábamos de aquí para atrás, de aquí para atrás. Y mejor va a ser más fácil si empacamos todo ahorita y lo tenemos listo para ya movernos durante la semana. Todo rápido y fácil. Ya mañana ustedes ya van a ver como más progreso porque ahorita está un chingo de cosas. Ahorita está todo tirado por todas partes. Se mira como un tiradero, pero ahorita se va a ver más limpio en un ratito. ¿Verdad? Ándale. Doble la ropa, córrele. La ropa, córrele.